Amigos, buenos días de Diario Telolóapan, estamos aquí con nuestro amigo Javier Segura Segura Arroyo y por ahí pues hay una persona que quiere saludarte, un buen saludo para allá a nuestros amigos que se encuentran en los Estados Unidos, en este caso a Eduardo Hernández pero antes me gustaría saber Javier, yo te veía siempre por aquí, cuando salía ya tengo mucho tiempo corriendo y yo recuerdo que te veía que salías temprano en las madrugadas, llevabas mole ¿no? A las 7 de la mañana salimos por ahí, nos íbamos a Iguala, a Cuernavaca, a veces hasta México íbamos ¿Hasta dónde repartiste mole? A Zacualpa, en el Estado de México, a Tejupilco, toda la parte de Morelos, Puebla, fuimos a Puebla también A Acapulco, fuimos allá a Acapulco, echaron unos clavados allá a la Marquesa, ahí andamos echando ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuviste repartiendo, transportando mole? En una parte con Don Tanes trabajé como 15, 18 años ¿Usted trabajó con Don Tanes? ¿Con el mero señor? Sí, sí, con el mero, con Doña Justa ¿Sí te acuerdas de ella? De ella no, de ella no, pero Don Tanes Sí, sí, sí Porque hablaste con ella, porque inclusive tu mamá iba a desvenar Ahí trabajaba mi madre, sí Sí, ahí, yo me conocí Víjate que tengo una mala, una triste experiencia porque estuvo trabajando ahí, incluso estuvo muy enferma y aún decían que ahí se tiraba y seguía ella desvenando Sí, víjate que sí, yo la vi pues Sí, te digo Pues como ahí vi harto costal ahí Sí, sí Se tendía sus costales ahí, se acostaba un rato Sí, estaba enfermita, sí Sí, estoy Ah, fíjate, tú trabajaste con Don Tanes Sí, ahí nos tocó trabajar juntos con tu mamá y Doña Luisa Con Luisa también, con Pancho, Doña Natalia Con Pancho, Pancho trabajó también ahí ¿Había muchos productores en ese tiempo? Pues sí, no, no Había pocos, no, casi nada más él, no Estaba más conocido Doña Justa, Doña Justa con Don Tanes y Doña Mica Ah Ellos fueron los primeros, Don Narciso también, Hurtado Fueron los primeros que produjeron Mole Mole Herrero Mole Herrero Pero el más primero fue Don Tanes Don Tanes Ya Después siguió Doña Mica, Don Narciso Hurtado ¿Lo que es hoy el Mole Gloria? ¿Ese es Doña Mica? No, no, ese es otro Mole, ese no es últimamente ¿Es reciente? Sí, es reciente Ah, ya, ya El Mole, el Herrero, ese sí era Ya tiene más tiempo Más tiempo, sí ¿Don Tanes así se llamaba el Mole o tenía un nombre? Mole Telolopat Mole Telolopat ¿Sigue? ¿Todavía siguen produciendo? No, ya no ¿Se acabó? Se acabó Cuando acabó, ¿se murió el señor? Ahí se acabó todo Cuando murió Don Rafael Bueno, todavía este, murió Don Tanes y él siguió, siguieron trabajando Doña Justa con Don Rafael ¿Sí conoces Don Rafael? Sí, sí, sí Ah, bueno, entonces él sí le echó ganas Él sí siguió chambeando todavía Se siguió chambeando como otros cinco o seis años, diez años más Ajá Entonces vino, murió él, los chavos ya no le echaron ganas, se desbarataron, se pelearon, querían luego luego el dinero, desbarataron Y se fue, ahí se acabó todo Se acabó todo Entonces salieron los otros moles, ya De ahí empezaron De ahí surgen los otros moles De ahí salieron ¿Tú no produces mole aquí? No ¿No? ¿Nunca? No, no La fórmula no te la sabes Sí, sí la sé, pero no No has producido Es que necesita dinero y no, hay mucha competencia Hay mucha competencia No, y antes este ¿Por qué no progresamos en el mole? ¿Por qué? Si hay mucha competencia, ¿por qué no ya somos industriales? Es que la competencia es baja, baja al mole bueno, que si tú quieres ser mole bueno, la competencia, pues la gente quiere Barato Quiere barato, no quiere como antes, no, este sí es mole bueno, este sí quiero, yo ves, y ahora no, la gente nomás que sea mole ¿Podemos decir que en la actualidad no se produce el mismo mole que producía Don Tanis? No, ya no Ya no, ya no, ahorita se echan puros moles de terceras Y ahora ya no, pues Antes sí, Don Tanis echaba puro chile grande y bien desvenado, bien asoleado y todo bien arregladito Por eso tenía mucha producción de mole Así a grandes rasgos, ¿cuál es el proceso? El desvenado, lo desvenan primero Ahora ya no lo desvenan Ah, no Ah, pero debería de ser ese el proceso, desvenarlo Ah, sí, claro Luego Dorarlo Dorarlo ¿Y luego? Dorarlo y amolelo, revolverlo con todo Claro, con mis tragos Con mis tragos que le echan y todo Y ya se va al molino Y ya se va al molino y de ahí ya se envasa Ya se envasa, sí Ah Pero pues ahora ya no, ya no, ya no lo hacen como antes, pues Pues qué bueno, fíjate que Te digo, yo te recuerdo que veía que en las madrugadas ya iba la camioneta Sí, sí Para afuera, para vender Para repartir Qué bueno, pues nosotros es lo que estamos difundiendo Ojalá, ojalá y que algún día pues alguien retome esto, ¿no? Y que se vuelva a producir buen mole Para poder industrializarlo aquí Tener una buena industria de mole Y exportarlo pues a otros A otros Estados Unidos A otros lugares Sí, lo mandó a Estados Unidos Ah, sí Sí, lo mandó a Estados Unidos Venía un señor de allá A creer exclusivamente para acá Venía a creer mole O sea que sí vendía Sí, sí, vendía Sí Sí, lo Cada mes venía el señor de llevarse un buen moche de producción de mole Bueno, pues ya con calma otro día A ver si por ahí vemos bien Yo les he estado insistiendo que me dejen ver Cómo se lleva a cabo ese proceso del mole Pero no, no me dan chance No me quieren, no me quieren dejar Y este, digo bueno A ver si por ahí alguien se atreve Y me dé permiso Que no nos dé la fórmula bien Pero que nos dé chance Yo quiero que la gente vea Cómo están desvenando, dorando Sería padre, ¿no? Sí, sí Somos un pueblo de molero Y que no sabes ni cómo se hace Pues está medio raro Fíjate que aprovecho este medio Para ser portador de un saludo de Eduardo Eduardo Hernández ¿Conoces a Eduardo Hernández? Sí, sí ¿Qué es de usted? Es maijado, él Sí, de bautizo Ah, mire Pues yo veo en sus palabras que lo quiere mucho No sé Buenos días Un mensaje que le quiera mandar ¿Por qué no se siente? Sí Un mensaje que le quieras mandar a este A Eduardo Que te está viendo Me pidió de hecho Que viniera también a saludarte Eduardo, pues aquí estamos nosotros Aquí ya más viejitos Pero ahí todavía estamos viviendo Así es que este Tú estás joven Échale ganas Y no te queda otra solución Y que todavía tu padrino pues te vive A ver si algún día nos estamos viendo por acá Que vengas y un saludo que estemos aquí un rato Convivimos un rato más Y esperamos que estés bien Y salúdame a mi compadre A mi compadre Y a tus hermanos pues también Y que estés bien Cuídate mucho Y muchos saludos Y Dios te bendiga Donde quiera que estés Donde quiera que andes Que Dios se manifieste en ti pues Gracias Eduardo está muy Yo lo sentí así Como que Los quiere mucho Los quiere mucho Eduardo Y me pidió de favor Que viniera a saludar Y bueno Lo mismo Que le mandaron saludo Él va a ver este video Yo quiero que venga Él dice que va a venir Yo no estoy esperando Dice que va a venir Y que va a venir Y no viene Que cualquier ratito va a venir Que nos va a quedar a ser preso A veces de veras Yo sí quiero que venga En persona No que así nada más Que lo esté grabando Ya Sí va Usted lo quiere ver Que venga Lo quiero ver Antes que me muera Eso Dice que iba a venir Y pues A ver si de veras A ver si de veras Cuando hablamos Hacemos el teléfono Dice que va a venir ¿Usted le hacía sus enchiladas ¿Usted le hacía sus enchiladas? ¿O por qué? Tiene ya muchos años ¿No? Muchos años que ya no viene Sí, ya tiene años Que se puede Veintitantos creo Sí Mire, aprovechamos el medio Porque me pidió de favor Que le trajéramos estas flores Si la recibe Gracias La recibe Y bueno Ya él platicará con usted O ya platicó Espero que Como dice usted Que sea pronto Que usted lo vea Sí, apenas hablamos Dice que Ah, ya ve Que ya va a venir Que ya va a venir Con que ratito que llega Digo, pues ojalá Y que de veras venga Que para que le hagan Sus enchiladas Como le gustan Como le gustan Sí, siempre que venía Pues hacíamos Le hacía sus enchiladitas Tostadas Sus taquitos Y ¿Cuántos años tiene Que no viene? Uf ¿Unos veintiocho? Más, ¿verdad? Más Ya tiene mucho tiempo Que se fue Ya tiene tiempo ya Pues ojalá Y como dice usted Ojalá y tenga la oportunidad De verlo Ándele Que el tiempo No se nos vaya a ir Porque ya ve que la vida Es un Ándele Es un Es suspiro Sí Por eso sí Pues gracias 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 por abrirnos Sus puertas Diario Terolupan Pues acercando A lo mejor dice usted Pues yo quiero verlo Pero también Ya el verlo Por una imagen También se siente Se siente bonito La gente siente bonito Ver sus Sus casas Ver sus pueblos Y eso es lo que Lo que estamos tratando De hacer Así que de todo corazón Soy portador De estas flores hermosas Que le manda Eduardo Y ya Y ya platicará Él con ustedes Gracias Y gracias Gracias por recibirnos Y ya quedamos pendientes Para lo del mole Ándele Ahí estamos Porque Y ya si por ahí Hay lana Pues hay que poner A ver si hay una oportunidad Con el patrón Que tenía yo Ahora últimamente A ver si le da la oportunidad Que vea Ándale Para que vaya a grabar Ándale Y le voy a comentar Coméntale Y vamos Y le echamos una grabada Para que la gente Vea el proceso Del mole Y conozca Acabo de hacer uno Del mezcal Y mucha gente Ni siquiera sabe Yo pensaba Que las piñas Del maguey Estaban enterradas Y donde que no Se va cortando Se va raspando Y así el mole Que la gente Vea como se produce El mole Aquí en Telolopo Voy a hacer Lo más posible Y ya le he hecho Un grito Ahora Gracias 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 Por este abrenos Y por escucharnos Si gracias